Carlito no tiene facha Y a las chicas le da satisfacción Él no es policía Pero anda armado Él no es cuchillo Pero está afilado Él no es amoroso Y se hace el duro Y aunque es juguetón Las damas ven un hombre en él Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas Causa sensación Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas Le da satisfacción Que explote la pista esta noche Ahora todas las chicas y muchachos Vamos a hacer el baile de Carlito Que baje Que suba Que tire Que afloje Que meta Que saque Que saque Que saque Pa' adentro Pa' adentro Pa' afuera Pa' afuera Que meta Que saque pa' adentro Pa' afuera Que sea independencia Que clave Que clave Que cae Que sube Que baque Que ya te la ponga Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas Causa sensación Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón, Carlito no tiene facha Carlito no es un pintón, pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Él no es mafioso, pero anda cansado Él no es herrero, pero está enfierrado Es apasionado y está envidado Por ser gran bailarín, todas con él quieren bailar Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Carlito no tiene facha, Carlito no es un pintón Pero tiene algo que a las chicas le da satisfacción Vamos todos bailando como Carlito Con la sonrisa que lo caracteriza Y la cintura moviendo Para aquí para allá, para aquí para allá Para aquí para allá, para aquí para allá ¡Para que sufra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!